¡Oh, wow! ¡Qué edad mes de Navidad! En esta pequeña ciudad vive un gatito llamado Cookie, su hermano mayor llamado Pudding y su hermana pequeña Candy. ¡Oh! Hora de dormir. ¿Puedo jugar un rato más, papi? No, lo siento. ¡Oh! Ok, wow, ahora estoy fuera de mi habitación, ahora yo ya he terminado de desayunar. Ahora voy a ver Peppa Pig, lo que sea en el parque. Voy a ver algo en mi móvil. ¡Wow, bonita música! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Hey, little one, let's learn to count to three. ¿Patos? ¡Bebé Alexander! ¡Bebé Alexander! La 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 La, 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 la. ¡Me encanta esta música! ¡Se está acabando el tiempo! ¡Richard Rabbit! ¡Bien, George! La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. ¡Bien, George! ¡I'm Peppa Pig! ¡Oh, me encanta esta música! ¡Oh, guau! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Madre mía! ¿Significa que hay esto? ¡Iggy! ¡Iggy! ¿Qué pasa, papá? Hoy tenemos análisis de sangre. ¡No! ¡Ah! ¡Ahora tenemos análisis de sangre! ¡Maldita sea! ¡Mierda! ¡Análisis de sangre! ¡Oh! ¡Ese análisis de sangre! ¡Oh! No te preocupes, solo es un pequeño perlizquito. Y tú, Iggy, ten cuidado, ¿ok? ¡Ok! Tengo que mantener cuidado con la boca. ¡Claro! Y cuidado de hablar, muy bien. ¡Ah, vale! ¡Vale, papá! ¡Lo siento! ¡No pasa nada, hijo! Entonces, seguro que llegaremos al hospital para que hagamos análisis de sangre. Ok, ya casi hemos llegado. ¡Un minuto después! Ok, ya bajamos y estamos en análisis de sangre. ¡Ah, no! Madre mía, era Uncle Jay, que quería destruir el cumple de London durante cinco años. Tiene cinco años ya en London, así que Jay ha destruido y ha arruinado. Ah, ¿estamos ya en la cola? Sí, en la cola. Ah, nombre, por favor. Bowser. Ah, ¿cuál es el problema? Mis hijos y mis primos Mario y Luigi y mi niño Bebé Mario van a hacer análisis de sangre. Ah, bien. ¿Y cómo se llama? Bebé Mario. Bebé Mario. Voy a apuntar, a ver... Espera un momento. Vale. Voy a ponerle el nombre Bebé Mario. Ok, adelante. Ahora puede tomar el papel. Es para ti, Bebé Mario. ¡Oh, gracias! De nada. Puede coger la etiqueta y luego puede ir a su asiento. Venga, puedes coger la etiqueta, el número y ahora puede ir a su asiento. ¿Qué? No te entiendo. No pasa nada. Venga, repito. Puedes coger la etiqueta y puedes ir a su asiento, por favor. Ok. Bien. Bip, bip. Treinta y nueve. Guau. ¿Y el mío? Cuarenta y tres. ¡Oh, no! Bip, bip. Cuarenta. ¡Oh, no! ¡Lemi! ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Y mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Oh! ¡Cejas así! ¡Oh, sí! ¡Fantástico! ¡Bip, bip! ¡Cuarenta y uno! ¡Oh, sí! ¡Eres más guay de mi vida! ¡Fantástico! ¡Ese es análisis de sangre! ¡Oh! ¡Tenía razón! ¿Con tanto que la verdad que se pierde sangre? ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Bip, bip! ¡Cuarenta y dos! Ok, estoy tranquilito. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Quiero que me toque! ¡Por favor, no! ¡Bip, bip! ¿Cuarenta y tres? ¡No! ¡Samos el nuestro! ¡Igui, venga! ¡Tú eres el cuarenta y tres! ¡Oh! Bien, muchas gracias. Ok, ¿listos para que empiece el análisis de sangre? ¡No, por favor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Shh! ¡Shh! ¡No llores! ¡No llores, bebé Mario! ¡No llores! ¡Oh, vaya! ¡Se viste hoy unas lágrimas! ¡No, por favor! ¡No me gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡No quiero análisis de sangre! Bueno, el primero vamos a empezar con... A ver, ¿quién quiere ser el primero? Venga, vamos a empezar con análisis... con análisis de sangre. Venga, vamos a empezar ya con... ¡Mortón! Ok, soy yo, bebé. Bien, pues esto ya está. Problema resuelto. El primero es Mortón. Vale. El siguiente paso es bebé Mario. ¡Ana! Ok, ya me voy, morirá. No, Mortón, tienes que esperar aquí. Ok. ¡No, no, 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 no! ¡Bebé Mario! ¡Shh! Bebé Mario, tranquilita, tranquilita. No tienes que llorar. ¡Oh, no! ¡Lloraré lo que quieras! ¡Lloraré lo que quieras! ¡No me gusta que me haga análisis de sangre! ¡No me gusta! ¡Me voy! ¡Oh, no! ¡Se escapa! ¡Tienes que ir a por... ¡Va por tu hijito! ¡No, no, no, no quiero que me hagan análisis de sangre! ¡Tienes que estar muy quieto! ¡No, no quiero que me hagan análisis de sangre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! ¡Pobre bebé Mario! ¡Pobrecito! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh! ¡No es gracioso! ¡No, no, es divertido! ¡No, no! ¡Au! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Tranquilo! ¡Bien! ¡Segunda sangre ya está lista! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Tranquilo! ¡Siguiente es Mario! ¡Ok! ¡Venga, vemos! ¡Au! ¡Ah! ¡Me hace sangre! ¡Me voy a... ¡Me voy a morir! ¡Tercera sangre de Mario está lista! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya pasó! ¡Siguiente paso es Wendy Koopa! ¡Oh, no, 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 no! ¡Déjame, déjame! ¡Bueno, tranquila, hija! ¡Que te puedas! ¡Au! ¡Para! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, no chilles, cariño! ¡No chilles! ¡No chilles, mi amor! ¡Mi pequeña! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Aaah! ¡La cuarta está lista! ¡Ok! ¡Siguiente paso es Larry! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Muy bien, Larry! Sí. La sangre está completamente muy bien. Vale, ahora te voy a dar una buena tirita. Sí. Está bien, está bien. Haré análisis de sangre, haré análisis de sangre. No me gusta nada. ¡Déjame, déjame, déjame! Ya está. Rota la sangre. No llores. No llores. ¡Vaya! ¡Se cayó lágrimas! Necesitamos un pañuelo para que se quite lágrimas de Icky. Bien, las lágrimas a la basura. Vale, es el turno de Lemmy. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, vaya! ¡Wow, Lemmy! Has tenido un día de suerte. Así que es la sangre. ¡Oh, no me ha dado nada de miedo! ¡Muy bien, Lemmy! Ok, siguiente paso es... ¡Bousy! No, Bousy no. Entonces a Ludwig. Ok, a Ludwig. ¡Wow! ¡Wow, te encanta volar! ¡Oh, sí! Me encanta volar. ¡Venga a volar! ¡Aquí vamos! Bien, está totalmente completado. Vale. El siguiente paso ahora es Bousy, ¿verdad? Ahora sí, es Bousy. ¡Oh, no! Tranquilo. Si no te gusta, pues va a seguir detención. Así que vas a estar tranquilo durante cinco segundos o vas a estar aquí en un minuto. ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No me pongas! Bien, Bousy, tranquilo. ¿Ya te he puesto la tirita ahora? La sangre está totalmente completada. No llores, seguro que no va a pasar nada Vaya Bousy te has mojado Las lágrimas ¡Oh no! No pasa nada Vale, ahora llegó el momento de... A ver... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Venga, solo quedan siete personajes ¡Pum pum! ¡Eres tú! ¡Oh, bien! ¡Pum pum! Venga, ¿estás lista? ¡Oh sí, lista! ¿Qué quieres, el izquierdo o el derecho? En la izquierda Ok, en la izquierda, aquí vamos Ok, la sangre está... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vaya! Espera un momento, pum pum Guardada ¡Oh, mira! ¡Mi sangre! ¡Oh! Vaya, se está ca... Se está cayendo la sangre, pum pum ¡Madre mía, la sangre! ¡Se te ha caído! ¡Oh no! Vaya, vaya, es la sangre de pum pum Llegó el momento de limpiar este suelo ¡Es la sangre! ¡La sangre de pum pum que se ha perdido ahora un poquito! ¡Bien! ¡Bien! ¡La sangre de pum pum! ¡La sangre de la basura! ¡Bien, pum pum! ¡Ahora mismo! ¡Bien, luego te voy a poner una tirita! ¡Se está perdiendo la sangre! ¡Madre mía! ¡Se ha perdido un poco la sangre! ¿Ya está? ¡Pum, pum! ¡Oh, sí! ¡Ya está! ¡Guau, bien! La sangre está aquí. Ahora te voy a poner una buena tirita. ¡Ya está! ¡Completada! ¡Oh, bien! Antes de continuarme, tengo que tirar esto a la basura. Bien. Continuamos. Ahora, ¿quién quiere ser el siguiente? ¿Nadie? ¡Ah, ya sé! Era Pito, Pito, Gorgorito. Venga. Pito, Pito, Gorgorito. ¿Dónde vas tú tan bonito? A la adera. ¡Pim, pam! ¡Fuera! Evil Bonesy Jr. ¡Es tu turno! ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí! Bien. La sangre está completamente bien. ¿Dónde está? ¡Es el turno de Luigi! ¿Dónde está? Perdona. Pensaba que no estaba. Venga, Luigi, es tu turno. ¡Mamma mía! ¡Oh, mamma mía! Eso sí, es verdad. Venga, vamos. Hay que aguantarse. Venga, vamos. Sí, ok. Let's go. Tu sangre está completamente lista. Bien, ahora a Bill George Pig. Espero que no me pase nada, ¿verdad? No. Espero que no me pase nada. Bien, ahora es el turno de Roy. O sea, a Bowser. Yo ya he puesto una tirita a Bill George Pig. Venga, Bowser. Es tu turno. Bien, Bowser. Ahora análisis. ¡Cómo ha quedado buen sangre, Bowser! Ok, Roy. Ahora de la izquierda. Oh, sí. Bien, Roy. La sangre está totalmente bien. Oh, wow. Bien, ahora queda la última. ¡Evilary! Qué bien, Evilarry. Eres la última. Ok. Está totalmente terminado. Ya está. ¡Wow, sí! ¡Oh! ¿No te da miedo? No. Estoy contento. De análisis de sangre. ¡Oh! ¡Bum! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Feliz día en la acción de gracias! ¡Wow! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Ay! Ya está. Ya hemos salido. Y ahora vamos a ir de vuelta a casa. ¡Ah! ¡Madre mía, esa sangre! ¡Oh! Ya estoy mucho mejor, papi. Hijito, ¿te encuentras bien? ¡Oh, ya! Lo que sea que me duele un brazo. Oh, y todos no podemos ir al cole, porque hemos tenido sangre. Ya lo sé, hijo. Bueno, ahora vamos a ir al coche. ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡A gustito! ¡Que estamos en coche! ¡Sí, qué bien! Ya hemos terminado el análisis de sangre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bien. ¡Ya está completada! Ahora ya hemos terminado de apincharse. Ah, ¿ahora ya no? Y tenemos la semana que viene... tenemos... vacunas. ¡No! Libertad en casa. ¿Qué pasa? No quiero tener vacunas la semana que viene. Lo siento, es que tenemos que hacer vacunas. No, no, papá, no quiero tener vacunas. ¡No me gusta tener vacunas! Bueno, la semana que viene tenemos el vídeo y que el berrincha que no le gustan las vacunas. Ah, entonces nos vamos ya. ¡Adiós! ¡Adiós, bebé Mario! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Luigi! ¡Ah, ahora estaremos en casita! ¡Ah, ya estamos en casita! ¡Oh, no! Que tenemos que bajar el coche. Que ya hemos aparcado. ¡Ah, qué bien! ¡Cinco minutos después! ¡Hola! ¡Madre mía! Estáis en casa, ¿verdad? ¡Claro! Estamos ya en casa, pero tranquilitos. ¡Anda! ¿Habéis puesto análisis de sangre? ¡Oh, claro! ¡Hoy! ¡Mira! Así que hoy he puesto la vacuna. ¡Vacuna! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Vacuna! ¡Es para ti! Sí, me ha dado hoy. Tenemos la semana que viene la vacuna. ¡Papá, no! ¡Las vacunas, no! Lo siento, es lo que hay. ¿Habéis puesto análisis de sangre? ¡Oh, claro! ¡Ah, yo ya he hecho la semana pasada! ¡Ay, qué bien, Yoshi! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, ya tengo que irme. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Papá! ¿Ahora podemos poner el árbol? ¡Claro! ¡El árbol de Navidad! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Ya, árbol de Navidad! ¡Aquí vamos! ¡Ew! ¡Ja, ja, ja! ¡Árbol de Navidad!